Súbete al tren Súbete al tren No tengas miedo No tengas miedo Súbete al tren de la buena vida Y la felicidad Deja de pensar Deja de pensar Que no vales nada Que no vales nada Y aquí te sacará De cemento a pasco Sin manteca y sal A veces piensas tú De que no te da muy bien Y que todos son culpables De tu situación Súbete al tren Súbete al tren Deja de autoconmiserarte Súbete al tren de la buena vida Y la felicidad Tienes que cambiar Deja, 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 deja Tu forma de pensar No puedes seguir pensando siempre así Sufriendo siempre así Súbete al tren de la buena vida No te vayas a caer Súbete al tren de la buena vida No te vayas a caer Por favor ven y toma mi mano No te vayas a caer Ven conmigo ya no tengas miedo No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Súbete al tren, súbete al tren No tengas miedo, no tengas miedo Súbete al tren de la buena vida y la felicidad Tienes que cambiar, via, 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 via Tu forma de pensar No puedes seguir viviendo siempre así Sufriendo siempre así Súbete al tren de la buena vida No te vayas a caer Súbete al tren de la buena vida No te vayas a caer Por favor ven y toma mi mano No te vayas a caer Ven conmigo, ya no tengas miedo No te vayas a caer Súbete al tren No te vayas a caer 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 No te vayas a caer